Ahí, ¿cómo se llama usted? Ángel Daniel Pacheco El Salmo Ya, pues no te muevas. ¿Cuántos años en drogas? Tengo de los 10 años consumidos Oye, no te vayas, pues cuéntate un ratito, 10 años consumidos ¿Y cómo caíste en drogas? Desde el colegio ¿Ya? ¿Y ahí? ¿Tú me dices que has estado en el centro de rehabilitación? Sí ¿Y cuántas veces? Seis veces ¿Seis veces? ¿Y no has cambiado? No ¿Por qué? Porque realmente cuando un drogadicto quiere la ayuda Uno solito pide ¿Y tú no quieres cambiar o sí quieres cambiar? Sí, sinceramente cuando, como le digo Un drogadicto quiere la ayuda solito va Pero forzadamente, así sea lo que hagan, no cambia ¿No? Y sinceramente yo soy un muchacho y así como dice Cuando uno realmente quiere la ayuda, uno cambia ¿Pero tú sí quieres ayuda o no? Sinceramente sí, pero cuando yo quiera ¿O todavía quiere andar consumiendo? Cuando yo quiera ¿Y cuándo quiere? ¿Cómo que cuándo quiere? ¿Pero cuándo usted va a querer, digo, parar? Cuando yo diga hasta aquí, hasta que yo tenga el deseo de cambiar ¿Usted consume todos los días? Sí ¿Y cómo consigue plata? Yo, ¿cómo consigo plata? Para consumir, porque ese servicio es caro Claro, yo consigo, yo comienzo a chantajear en cada casa ¿Cómo chantajea? Pidiendo plata ¿Pero cómo pide? ¿Cómo pide? ¿Cómo? ¿Qué hace? Hablando a la gente que no como y entonces como no tengo cara casi de vicio, entonces me da ¿Y cuánto te dan? ¿Un dólar? Exactamente Ah, la serie ¿Y si ahora ya ven este video, no te van a dar? No ¿Y tú has estado preso? Sí ¿Cuántas veces? Uno ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué has estado preso? ¿Por qué? ¿Por robar o por...? Por muerte ¿Por muerte? ¿A quién mataste? A un... por... sinceramente cuando era pelado cometí un error y sinceramente me dieron un revolver y le pedí un tiro a un poco ¿Pues todavía eres pelado? ¿Cuántos años tienes tú? 18 ¿Tienes peladito, pues ñaña? ¿Tienes peladito, pero... pero... ¿En qué tiempo tuviste preso? En el 2012 ¿Qué tiempo? ¿Cuántos años? Un año y medio ¿Has estado en la correcional una sola vez? Sí ¿Y ahí saliste y...? Sí ¿Y tu mamá qué dice ahora que te ven drogas? Mi mamá me ha hecho de todo de mí Yo sinceramente lo he despreciado Y realmente mi mamá... ¿Cómo? Te identifico, tierrita ¿Cómo? Y realmente, sinceramente, cuando yo le he dicho a mi mamá Que me disculpen, me perdonen, pero sinceramente cuando un drogadicto quiere la ayuda por uno mismo Solo va, y sinceramente a la fuerza, y así haga lo que sea, nunca va a cambiar ¿Pero si te pasa alguna cosa? ¿Me tiene que pasar? La vida no es comprada ¿Pero si te quedas invalio? No es que te puedes morir Te puedes quedar invalio, te puedes... cualquier cosa Hay que suceder las cosas y en un rato se las sucede Así que usted es decidido, entonces Yo soy decidido Ah, ya, chévere Entonces un mensaje para la gente... un mensaje para tu... ¿Cuál es la gente? No a la droga, no a la pipa No a la pipa ¿Esa es la pipa? Esta es la pipa ¿Ah? Sí, esta es la pipa ¿Y cómo consumen droga con esta? Claro, se le pone encima, le pones el cisco, la droga y... quedas con la droga ¿Y qué? ¿Pero qué droga le pones ahí? Ploplo ¿Ploplo? Claro ¿Tú consumes ploplo? Sí Habla serio, chúpate ¿Pero sí quiere dejar? ¿Tú sí quieres dejar? ¿Tú sabes que me dijiste que quieres dejar? Quiero dejar ¿Y usted? ¿Ah? Él no ¿Tú sí quiere dejar? Ah ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Me compré una tramán y fui a pedir ayuda en más que vencedores Es un centro cristiano ¿Y? Y me dijeron que me van a ayudar ¿Que te van a ayudar? Sí ¿Y cuándo vas a ir por allá? Esta semana ¿Cuántos años tiene de edad usted? 23 tengo ¿Y cuántos años tiene droga? De... 8 años Sí, pero vas a dar que Dios te ayude y cambie tu vida Muchachos, no a la droga, si a la vida Las drogas son un negocio y se enriquecen a costa de tu vida Reflexiones, no dejan que te confunda ¿Usted está confundido ya? Ya, no Estoy confundido Pero todavía yo sé que Dios me va a ayudar Eso es verdad